Hola, mi nombre es Leidy Montoya, soy administradora de empresas y actualmente soy fundadora y dueña de BellezaLatina.co BellezaLatina.co es una plataforma que conecta a las consultoras de catálogo y personas que gustan de estos productos a través de una plataforma online, un e-commerce y una aplicación móvil, donde las personas pueden comprar en línea, pueden ver los productos 24 horas al día, catálogos totalmente actualizados, múltiples medios de pago y lo mejor en la comodidad de su hogar. BellezaLatina.co nace de una necesidad propia y de un problema que hemos observado en casi 400.000 mujeres que viven total o parcialmente de la venta de productos de catálogo. El primer problema es que acumulan productos, el segundo problema es que su crecimiento está reducido a su ubicación geográfica, solo a su hogar, a su vivienda y el tercer problema y más grande que no les permite continuar sus negocios es que muchos clientes no les pagan o les pagan solamente una parte de la mercancía. Nosotros lo que queremos es que ellas utilicen internet como una herramienta para crecer y hacer crecer a sus familias. BellezaLatina.co tiene grandes beneficios para los dos tipos de usuarios a quien apuntamos. Para las consultoras les da comodidad, comodidad de que puedan vender, no solamente tengan que desplazarse de un lugar a otro sino también puedan vender desde su casa, puedan ser mejores consultoras y asesoras para que puedan generar nuevos ingresos y que realmente los clientes le paguen completo y puedan tener un negocio propio. Para los usuarios, las personas que consumen estos productos, tienen una plataforma que está abierta a las 24 horas al día, es alguien que está pendiente de sus necesidades básicas desde maquillaje hasta cuidado personal y tiene muchas comodidades como múltiples medios de pago y envíos de su hogar. Los pagos electrónicos en BellezaLatina son muy seguros ya que contamos con protocolos de seguridad como SSL, nuestra plataforma cuenta con convenios con Payu, esta plataforma la más grande en Latinoamérica en pagos, esta plataforma nos permite hacer pagos con cuenta corriente, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito y PINES como Efecti y Valoto. Adicional tenemos otra ventaja, cuando no se quiere hacer los pagos en línea, se puede hacer el pago contra entrega a través de nuestras consultoras y nos permite hacer nuestros pagos o nuestras compras con total tranquilidad. Quiero invitarlos a todos a que ingresen a www.bellezalatina.co y empiecen a comprar y a ver todos los productos de catálogo ahora en línea a las 24 horas, dieron una nueva experiencia de compra y a todas esas consultoras que viven total o parcialmente los productos de catálogo puedan empezar a vender por internet, es momento de que empiecen a hacer crecer sus negocios y que los hagan rentables. ¡Gracias!